El Ramón Grenguer se encuentra en el Centro Comercial y Financiero de Lérida, frente a la estación de trenes y la terminal del AVE, red española de trenes de alta velocidad. El hotel está situado en la Rambla de Ferran de Lérida, a solo 30 metros del Centro Comercial y a solo 100 metros del Recinto Ferial y de Exposiciones, mientras que el Parque del Río Segre se encuentra a muy poca distancia a pie. Todas las habitaciones incluyen conexión wifi gratuita y baño con secador de pelo, artículos de aseo y baño o ducha amplia. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo.